Y ya nos disponemos a entrar en el tramo final de este programa especial de presentación de la nueva programación de televisión española. Lo vamos a hacer con una mujer muy querida de todos ustedes, una mujer que vuelve a la primera de televisión española que durante muchos años a través del cine, del teatro y más recientemente en la sala de estar en el cuarto de la televisión nos ha hecho pasar grandes y muy felices momentos. Señoras y señores, con ustedes Lina Morgan. Lina Morgan, bienvenida. De nuevo entre nosotros, ¿se siente algo especial? Pues yo esta noche sí he sentido algo muy, muy especial. En primer lugar, por el cariño con que me ha recibido todo el personal de televisión española. Sobre todo, pues no sé, la distinción que ha tenido para conmigo don Ramón Colón, director de esta cadena, cosa que agradezco mucho. Y entonces, pues me siento feliz, me siento tranquila y me siento segura. Y esto me parece que es muy importante para empezar un nuevo trabajo. Permíteme un poquito de esa seguridad. Estás más seguro tú, Anda. Lina, seguro que no nos vas a contar o por lo menos desvelar en toda su extensión. ¿Y qué va a consistir ese programa especial que has preparado con Valerio Lázaro para las próximas Navidades? Bueno, pues va a consistir en cosas, claro. Porque todos decimos que lo nuestro, pues como es lógico, es que me ha prestado mi hermana la chaqueta y me está grande y no sé qué hacer con las mangas. Y lo he dicho a Mónica y no me creía. Pero no, es verdad. Digo, para que parezca más delgada. Entonces, pues yo creo que va a ser un especial muy, muy bonito. Pues eso es lo que decimos todos, ¿no? Pero va a estar hecho con mucho amor, con mucha sencillez y sobre todo con mucha humildad, que es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces lo vamos a hacer con mucho cariño. Creo que estoy rodeada de unas personas muy, muy, muy importantes que van a hacer todo lo posible porque yo haga muchas risas, que es lo que la gente quiere y lo que yo también deseo. Entonces, pues voy a ser la Lina Morgan de siempre. Quiero decir que porque voy a cambiar. Si la gente quiere que yo sea Lina Morgan así, con la pierna torcida, con el morro, con esas cosas, pues lo voy a hacer. Voy a hacer toda esta serie de cosas. Valerio Lázaro va a dirigir el especial, que me hace mucha ilusión porque él sabe mucho de esto, de cosa musical. Y creo que voy a hacer unos números musicales muy divertidos. O sea, voy a hacer todo lo posible por hacer mucha risa. Y no se para ahí la colaboración en esta temporada con Televisión Española porque hay una serie de la que vas a ser tú la protagonista principal. Sí, vamos a hacer una serie de 26 capítulos que también voy a hacer pues todo lo posible por hacerlo con mucho amor, con mucha risa. Y va a ser muy divertida, lo que pasa que no te puedo contar nada porque si te desvelo el este, pues luego no lo ven. Yo lo que quiero es que el público lo vea. Lo que sí quiero yo es darle la oportunidad a Elisenda, porque me lo ha dicho en varias ocasiones, es por favor que no se vaya Lina Morgan sin que yo la salude. O sea que Elisenda, ahí la tienes. Aunque sea desde la distancia, desde Castelfenses de Barcelona, Lina, felicitarte por el éxito de tu última película. Y ya sabes que te queremos también aquí. Un beso muy fuerte, Lina, y bienvenida. Muchísimas gracias, Elisenda. Un beso muy fuerte. La verdad es que ha sido un éxito la película, si no lo esperaba yo. Pues bueno, pues con el éxito, recordando el éxito de la película, te vamos a despedir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.